¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en un vídeo muy especial de Nintendo Switch Un mes con la consola de Nintendo y vamos a hablar largo entendido de este mes, cómo ha funcionado, vale la pena Ha cumplido con las expectativas y sobre todo este vídeo se lo dedico a mi amigo Chimo que está en Reino Unido Y desde aquí este vídeo va dedicado para ti con todo mi corazón, ya lo sabes que te lo prometí y aquí te lo doy para ti Este vídeo es para ti y para todos vosotros que me lo pedisteis también, así que Prieto vale la pena Lo primero que quería enseñaros es algo primordial bajo mi punto de vista, no sea que se nos caiga a tierra y la caguemos Fijaos, le he puesto un cristal templado, lo podéis adquirir en cualquier tienda especializada Vale nada, o sea, vale como un cristal templado de un móvil, vale 10 euros, como podéis ver la consola está intacta Ni tiene rayones, ni la metes y la sacas tantas veces como quieras del dock Y os sé que ha sonado un poquito mal, pero no se raya, señores, señoras, tienes que ser muy burro o tienes que hacerlo, aposta para rayarla ¿Qué queréis que os diga? Es lo que hay, eso es lo que hay, la consola no se raya, por mucho que la metas y la sacas y no es un bestia Y la tiras desde aquí, así, vamos para que entre al dock, no se va a rayar Así que eso es bajo mi punto de vista, respecto a esos problemas, ni me ha fallado el Joy-Con izquierdo Ni lo he rayado, ni la pantalla, que sí, que os lo dije en los vídeos Si sale un producto y salen mil unidades, pues de mil unidades pueden fallar 100 o 10 o 20, como en cualquier cosa Sale un móvil y salen defectuosos, sale una televisión y alguna va a fallar Está dentro de las probabilidades de un producto tecnológico Así que bajo mi punto de vista y mi opinión, la Nintendo Switch ha tenido un lanzamiento muy exitoso Ya lo sabéis, pese a quien le pese, ha vendido un cojón y medio en todo el mundo En todo el mundo, aquí en España vendió un montón de unidades en sus primeras 48 horas Creo que recordar, si tengo aquí el dato, lo voy a decir Más de 46.000 unidades vendidas en los primeros días que aquí en España, en territorio español Es una auténtica barbaridad Se registró el lanzamiento más exitoso de una consola de Nintendo en los últimos años en nuestro territorio Y así ha sido en Japón, en Reino Unido y en Estados Unidos Que son los mercados más importantes del mundo Y en Alemania también, que es otro de los mercados importantes del mundo Y Switch ha sido un éxito de ventas Y no solo eso, sino que su juego insignia principal The Legend of Zelda Breath of the Wild Que desde aquí, Chimo, tú me dijiste si valía la pena Pues para mí es el mejor Zelda desde Ocarina of Time Y para mí vale muchísimo la pena Tienes que jugarlo sí o sí, si eres fan de la saga Se ha consagrado como el primer gran éxito de la consola de Nintendo Y no solo la de Nintendo Switch Sino que The Legend of Zelda ha hecho que se vendan un montonazo de Wii U's de segunda mano Que como desgraciadamente la mía estaba en el mercado de segunda mano al comprar Nintendo Switch Y mucha gente, pues en vez de comprar la Switch Se compró la Wii U de segunda mano Para poder jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild Que es otra de las opciones Si no puedes, si vas muy mal de dinero Otra de las opciones para jugar la The Legend of Zelda es esa La vas a disfrutar muchísimo Quizás no tenga la misma experiencia Porque el Gamepad de la Wii U pues No tiene las mismas funcionalidades No tiene ese modo pantalla que tiene este Ni es táctil O sea, no tiene ese modo táctil Que no sé por qué no implementaron Creo que era por cuestión de recursos Pero bueno, es una cosita que no tiene importancia Pero vamos a hablar de Nintendo Switch La verdad es que ya lleva un mes con nosotros Y muchos estaréis preguntando Prieto, dilo ya ¿Qué tal los juegos? ¿Cómo va? Tiene bastante material ¿Cómo ha ido? Pues bueno, la verdad es que hay que hablar sobre esto Sobre los juegos que se han estrenado este mes Juegos como Fast RMX The Building of EASAC After Beat Plus Shovel Knight Treasure Trope Juegos que van a venir Pero bueno, esto es que están aquí Un montón de juegos Indie de calidad Y sobre todo de la NeoGeo Que muchos han podido disfrutar Gracias a Nintendo Switch Otros pues pensaréis Bueno, vaya tontería Si para eso están los emuladores Bueno, pero Te dan la opción De poder adquirirlos en iShop Para mi punto de vista Un poquito carillos Dentro de los baratos que son Puede parecer baratos Pero para mí son caros Verían de estar mucho más baratos Pero lo que está por venir Por ejemplo, este mes Viene Mario Kart 8 Deluxe Que va a ser otra de las apuestas Que va a decir a la gente Aunque sea un juego un poquito recicladete Pues va a ser otro juego importantísimo Para la consola Que va a vender un montón De consolas Nintendo Switch Y no solo eso Es que el juego triple A Porque Nintendo dijo Que cada mes tendríamos Un lanzamiento fuerte ¿No? En marzo Fue The Legend of Zelda En abril Va a ser Mario Kart 8 Deluxe En mayo Ojalá sea Splatoon 2 Aunque yo creo Lo veo todavía un poquito pronto Pero puede ser mayo Que el mes de Splatoon 2 Y lo que está por venir O sea Luego viene el E3 Nos van a anunciar muchos juegos Que van a sacar Durante todo el año Y juegos que ya sabemos Como Xenoblade Chronicles 2 Yoka Lali Ultra Steel Fighter 2 Super Mario D. Sey Tiene una agenda de lanzamientos Muy importantes Para lanzar mes a mes Y me gusta esa sensación De que los juegos No se vayan lanzando Todos de golpe ¿No? Por ejemplo Este mes Salen dos importantes Bueno salen tres importantes Este mes Esta semana sale Hasbeen Heroes Y Lego City Undercover Que son dos de los juegos Que me gustaría tener esta semana Y poder traeros algo en el canal A ver si puedo Y son dos juegos importantísimos ¿No? Sí El City Undercover Es un juego recicladete de Wii U Que lo van a sacar en la Nintendo Switch Pero mucha gente no lo jugó en su día Y encima trae cooperativo Dos mandos Dos Joy-Con Una pantalla Pantalla de Switch Es increíble Poder jugar al City Undercover Con dos personas Donde te dé la gana Que esa es otra de las virtudes Que tiene la Nintendo Switch Que son tres formas de jugar en una Y la verdad es que Te dan una experiencia Brutal La experiencia es Sencillamente Brutal Y el catálogo Como podéis ver Va a ir aumentándose No es algo que me esté inventando yo Eh Va a venir con el paso De los tiempos ¿No? Con el paso del tiempo Va a ir aumentando La calidad de los juegos La cantidad de los juegos Y si Muchos podéis pensar Que la consola Ha tenido problemas iniciales Pantallazos azules Eh Historias Que si se raya Que si el Joy-Con izquierdo El único problema Reconocido Y que ya lo han solventado Y en poquitas Unidades de Nintendo Switch Es el Joy-Con izquierdo Y sobre todo A las primeras consolas Que mandaron a prensa Fueron las que más Están fallando A mi ni me ha fallado El Joy-Con izquierdo Ni he tenido Ningún patallazo azul Ni nada por el estilo He echado un montón de horas Al de Legend of Zelda Y la consola está intacta Eh Entra dentro de las probabilidades De un producto tecnológico Que acaba de salir Mi recomendación Para todos Es que Os esperéis un poquito Si queréis tener Un catálogo ya amplio Pero si queréis ir Disfrutando la consola Saboreando la consola Cada título que va saliendo Poquito a poquito Suave Suavecito Como la canción Y Con ganas de Cada mes Ver lo que va saliendo Es tu consola Porque la vas a disfrutar Un montón Vas a disfrutar Cada lanzamiento Soy de esa forma De pensar Que si tienes Tres o cuatro títulos A los que jugar Al final Juegas un poquito A todos Y mucho a ninguno Y Prefiero jugar A uno Y Disfrutarlo Ver el mundo Hacer misiones secundarias Perderme Hacer tonterías Luego retomar Una misión principal Disfrutar Y sacar ese jugo Del juego Que es lo que estoy haciendo Con The Legend of Zelda Y os lo puedo decir Que estoy disfrutándolo Como ningún Zelda He disfrutado En mi vida Yo no sé Si es por la edad Si porque ya disfruto Más con los juegos A la hora de jugarlos O no sé Pero la estoy disfrutando Un montón Y encima Me la puedo llevar A cualquier lado Es fácil de cargar Dura muchísimo La batería Aunque Penséis que no Pero En tres o cuatro días Jugando a tope Al de ley En Zelda Pues solo La he tenido que cargar Una vez O sea que Cumple con la batería Y con creces En un juego exigente Que si Que son tres horas y pico O un poquito más Pero Jugando a ratitos A ratitos Pues la batería Dura un montón Que queréis que os diga Y mis sensaciones Son muy positivas Sobre todo Por todo lo que está Por llegar Por todo lo que está Por anunciar Y por todo lo que Nos ofrece hoy en día Como bien os he dicho Jugar a juegos En cooperativo Con esta consola Es mucho más fácil Que con ninguna otra Y es algo que Hoy en día Se agradece Juegos Como Fast RMX Son juegos Imprescindibles El Super Bomberman R Que es un juego Que quiero adquirir Que no he podido adquirir Y que quiero adquirir ya Son juegos Que son imprescindibles De salida Para Nintendo Switch Y otros juegos Como The Building of Isaac After Beat Poder jugar a este juego En la Nintendo Switch Es una delicia Es una auténtica delicia Así que Esa es mi opinión Muy positiva Muy recomendable Y sobre todo Lo que está por venir Es muy esperanzador Y esta consola Tiene muy buena pinta Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista Ya sabéis Mi mes con Nintendo Switch Es muy positivo Quizás Para muchos Escasez de títulos Para mí eso es positivo Por lo que os he explicado Y nada más Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!